Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Acompañando a la gobernadora Carreras, la verdad que esta ha sido una gran, gran inversión. ¿Por qué es importante para la provincia y sobre todo para la localidad de Viedma? Porque al finalizar esta obra, Prefectura Naval Argentina instala su base permanente en este lugar. Este, trae un helicóptero para apoyo y todo lo que es la custodia del mar argentino hasta las 200 millas náuticas. Prefectura nos elige a Viedma porque entre Mar del Plata y creo que Río Gallegos no hay en el medio una base de operaciones. Entonces nosotros construimos no solamente las dependencias para nuestro departamento de aeronáutica, sino también todo un lugar donde ellos se van a alojar y se va a mantener las 24 horas la guardia. Entonces, ¿cuál es lo importante para el aeropuerto de Viedma? Que cambia su estatus. Y ahora queda abierto las 24 horas del día, con lo cual vuelos hacia futuro, que tengan que venir en cualquier horario, el aeropuerto está abierto. Eso lo explicaba recién el prefecto a la gobernadora y nos contaba esto, sobre todo el rescate, el monitoreo con los médicos de prefectura y en caso de emergencia se activa un protocolo y salen desde aquí. Así que todo el golfo y toda la zona y el área de influencia hasta donde ellos lleguen van a operar desde Viedma. Y también la avenida de 30 familias de prefectura que se van a quedar a vivir aquí en Viedma, con lo cual esto es importante, siempre bienvenido para mejorar nuestra localidad, el estatus que tiene nuestra capital y la apertura del aeropuerto a las 24 horas. Estamos estimando con la empresa finalizarlo entre marzo y abril del año que viene, quedan 6 meses más. El hangar nosotros ya lo habíamos remodelado y ahora estamos haciendo ambas salas. Estamos mirando, poniendo en valor el hangar, es un privilegio de la ciudad de Viedma contar con un espacio, una estructura tan buena como es este hangar, tan amplia y estamos generando dos áreas de trabajo, una para prefectura y otra para el área de aeronáutica de la provincia, con talleres por un lado y con áreas de dormitorio para el caso de prefectura. Esto tiene que ver con la vocación de contar con un helicóptero y un avión, en caso de que sea posible, de prefectura en forma permanente en la ciudad de Viedma. Esto nos jerarquizará, nos pondrá en el escenario de control de las aguas continentales y además permite generar una diversificación de la matriz económica de la ciudad con la presencia permanente de prefectura aquí. Tendríamos un helicóptero de rescate y además esto jerarquiza la condición de capitalidad o el rasgo de capitalidad de Viedma. Poner aquí una base permanente de prefectura está, digamos, muy bien asociada a la condición de Viedma como capital de la provincia. Por otro lado, es estratégico para la defensa y la protección de los recursos de Río Negro. Nosotros tenemos en el Golfo un recurso muy valioso y la presencia de prefectura nos permite preservarlo. Así que el control, la posibilidad de generar rescates en un corto plazo, la disponibilidad de combustibles aquí, bueno, han generado un punto estratégico que estamos poniendo en valor a partir de esta inversión.